Comence como todo desde abajo, pues ya ven que en el trabajo así se empieza despacito No corras nunca antes de caminar y si empiezas a volar en los pies no quites el piso Como en todo negocio altas y bajas, 19 de febrero el equipo tuvo dos bajas Entonces levanté la mano al cielo y juré si va de lleno, el negocio era por ellos Metiendo bolestas hasta Colorado, firme mi compadre, tocó corporación y asociados No somos viejos tampoco novatos, aquí los venados cazan a cualquier tipo de patos La vida te enseña con tropezar, altas y bajas yo fui a pasar Ahora se me ve como HB y el equipo más codiciado, corporación y asociados Soy sereno, muy tranquilo y decidido como un chapulí, le brinco si se trata de algún lío Una moto por la arena, un deportivo y una banda de mi bolsa corre si me despabilo Gracias a Dios siempre tuve más enemigos que amigos, preferible un enemigo descubierto Si te llegan por la espalda es que tu frente es más fuerte que el valor que se cargan varios corrientes La mujer es lo más bello de la vida y soy muy caballeroso, es parte de la humildad Un día es que en la roca o una bailada hay que disfrutar la vida que quizás mañana no hay La vida te enseña con tropezar, altas y bajas yo fui a pasar Ahora se me ve como HB y el equipo más codiciado, corporación y asociados